Que empiece el duelo No puede ser ¡Adelante! No puede ser ¡Adelante! 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 ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡No puede ser! ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡Te arrasaste con algunos de mis puntos de vida! ¡Adelante! Colocaré esto boca abajo en el campo ¡Adelante! 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 ¡Aguarda y verás! ¡Aguarda y verás! ¡Adelante! ¡No tan rápido! ¡Mi carta de trampa está a punto de volver inútil! ¡Qué lástima que tengas que acabar así! ¡Prepárate a presenciar sus poderes secretos! ¡Adelante! ¡No! ¡No! ¡Maric! ¡Todo acabó! ¡Tu lado oscuro se desvanece! ¡Que empiece el duelo! ¡Oh! ¡Uso la carta mágica! ¿Qué está haciendo? ¡Ungh! Colocaré esto boca abajo en el campo ¡Adelante! ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡Se acabó! Permíteme continuar jugando esto ¡Uso la carta mágica! ¡Adelante! ¡Aguarda y verás! ¡Aguarda y verás! ¡Aguarda y verás! ¡Adelante! ¡Se acabó! ¡Adelante! ¡No puede ser! ¿Por qué ha de importarme una carta mágica? ¡Adelante! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Adelante! Puso la carta mágica ¡Adelante! Puso la carta mágica ¡Adelante! 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 ¡Uso la carta mágica! ¡No puede ser! ¡Adelante! ¿Por qué ha de importarle una carta mágica? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Marin! ¡Todo acabó! ¡Tu lado oscuro! ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser!